Sabemos que es fan de la señora Gloria Trevi que tiene un cuerpo hermoso, se ha regenerado con tanta operación, ¿no es cierto? Está muy buena la verdad, si Daria... Todo lo dice por envidia Si la verdad tiene un cuerpo inenvidiable la señora en cuanto a... y con una buena condición porque de echarse unos pinches conciertos brincando y cantando, la cabrón Pero bueno... Vámonos por ahí con Gloria Trevi Rolala Tú me hiciste sentir que no valías y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé a la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de... No te cuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraban Me miraban en el espejo y no me hallaban Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de... lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de... lentejuelas ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? ¡Claro que no! La vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida Te invito a escuchar cada martes En punto de las 22 horas Vintage, aquí por Pride Radio En donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH Yo soy Marquitos Y te mando un saludo Síguenos por la frecuencia de Pride Radio La Radio Diversa LOS ¡Suscríbete al canal! El que sepas deuda y bueno estamos aquí de nuevo ya estamos de vuelta estamos de vuelta aquí en Pride Radio la radio diversa y bueno ya saben siempre cuando uno trabaja en vivo siempre pasa esto hay problemas técnicos en la cabina poniéndolo en curita aquí poniéndolo en curita allá entonces poniéndole una vendita para que agarre bien los circuitos y la electricidad ya le puso un fusible que se le cayó a la lap entonces ya ah no estas no llevan ya fusibles esos eran este otro tipo de aparatos y bueno aquí este saludo a Farfán que fue el que pidió su rolita de Donna Sommer que nos está escuchando desde Pachuca y nos hace la cordial invitación que cuando gustemos pues estamos invitados ahí para unos pastes unos escamoles unos chinicuiles para hacer unos taquitos bien ricos con los escamoles y los chinicuiles pero va a llegar todo el grupo de Pride Radio aquí nada más no es amenaza Farfán pero si te puedo decir algo que va a llegar toda la comitiva de Pride Radio entonces espero que tenga suficientes cobijas camas colchones petates este colchones inflables porque vamos a hacer un chingo no nada más va a ser para el Pride yo también te voy a tomar la palabra para llegar ahí a unos pastes este comérnoslo bien rico y por qué no dar una vuelta ahí por Pachuquita no la lo que es la plaza central ahí el reloj que bueno es muy conmemorativo de de Pachuca de la plaza allá recordando que hay ya mucha infraestructura y está creciendo la ciudad y por cierto déjenme comentarles que el próximo mes vamos a tener un programa nuevo y varios y varios programas me está confirmando la la cabina que estos programas van a ingresar el próximo mes y les voy a pedir el apoyo que nos han venido dando a este programa y a los demás para que también nos conectemos ya nada más que me confirmen los horarios nos conectemos y a nuestros compañeros nuevos los estemos escuchando no apoyarlos 100% porque somos una familia pero la radio la radio diversa es una familia que no para aquí sigue creciendo día con día gracias a sus opiniones a las redes sociales que nos mantienen en contacto con ustedes para que puedan ustedes también darnos sus diversas opiniones que les gusta que no les gusta que las quieren escuchar algún tema en especial que quieran platicar o que quieren que abordemos y no se olviden también algo importante el día de hoy nos va a estar este pues después de nosotros va a estar horny radio con César Méndez terminando la bosque entonces bueno pues seguimos comentando que los pros y los contras de este de la marcha algo que también me pude dar cuenta es que hoy en día hoy en día realmente muchas muchas empresas están obviamente ya metiendo de lleno a esto yo vi tiendas de autoservicio que daban no es por hacer un comercial pero una de las tiendas que pude ver ahí fue el 7-11 que tenía con sus banderas con sus globos no esto impulsando el movimiento poco a poco para que la gente realmente pues participara de lleno no nada más por participar sino realmente participar que bueno que lleva un trasfondo por ahí no pero al final de cuentas el apoyo es bien recibido no para obviamente la marcha se tiene un estimado aquí este más o menos de la número de personas que que estuvimos ahí en la marcha de medio millón de muchachos muchachas muchachitos señores señoras mamás el perro también tuvo que ir algunos que otros llevaban a sus mascotas como no entonces pues más o menos es un millón de personas cada año está creciendo y esperemos que el próximo año no seamos un millón no seamos medio millón sino ya seamos más ¿no? medio del millón ¿por qué no? entonces vamos a impulsar este tipo de de este de marchas del respeto de la familia hacia la familia ¿por qué no? para que podamos nosotros también ir creciendo como sociedad como cultura ¿no? 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 claro que sí por supuesto justo justo una de las pancartas que vimos ese día hablaba que no se trata de si es hombre o es mujer simplemente somos seres humanos así de sencillo si todos tuviéramos claro y dejáramos de hacer juicio o prejuicio por cómo nos vemos o por con quién nos acostamos todo fuera muy diferente dos reglas básicas la primera es tener claro que somos seres humanos y la segunda respetarnos exactamente al final de cuentas bien lo decía Bomberito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz entonces vital vital señores en este mundo en esta sociedad el respeto el respeto y la familia no se compone de papá mamá e hijo la familia se compone de amigos de hermanos de dos papás de dos mamás o sea aquí realmente de una papá de un un papá puede ser nada más o de una mamá ¿no? entonces así como respetamos el día de la madre el día del padre hoy tenemos que respetar a nuestros amigos a nuestros primos a nuestros hermanos que tienen diferencias este sexuales ¿no? y eso no los hace malas personas ni peores al contrario los hace personas abiertas al cambio y este cambio lo tenemos que hacer desde adentro para afuera entonces pues más allá de ser de juzgar vamos a ser incluyentes yo les hago la cordial invitación que en su trabajo en su círculo de amistades hay alguien que que realmente pues tiene ya sus preferencias bien fijas sus preferencias adentro incluirlo ¿no? incluirlo porque al final de cuentas es una persona que siente no lo podemos juzgar por sus preferencias sexuales sino por el tipo de persona que es entonces hay que aportar a esta sociedad un granito de arena lo que lo que si les pido no creo que los haga menos nos va a ser más el hecho de hacerlos de saludar a alguien y obviamente respetarlo yo les puedo comentar eso si que he tenido la fortuna de que mis amigos mi primo me hagan parte de sus vivencias y puta les puedo decir que de las mejores anécdotas que he tenido en mi vida son con ellos desde una buena plática con un café con una chela y pues hasta bailar con ellos porque caramba señores hay unos que bailan que da miedo son unos pinches trompos bailar bailarines perdón y bueno la marcha yo recuerdo ya al final del día ahí en Madero que la miete estaba todo lo que daba como les decía anteriormente alguien se puso a cantar en el samba de los azulejos como lo mencionó mi esposa y bueno ahí empezamos a cantar a corear paloma negra porque no que bien la cantaba Lucha Villa ah no Lola Beltrán me dice mi esposa que Lola Beltrán y ondeando las banderas del orgullo gay abrazándonos cantando ahí haciendo el codo ¿no? y de ahí pues ya nada más era correr a la fiesta para que nos alcanzara la noche como dice Lola es que siempre estamos viviendo de noche y como no los santos que nos que tenemos ahí en el centro histórico que es el Marrakech que es la purísima como no el oasis el oasis el ángelus el ángelus como no de los que yo mencionaba no va a ser visitado dos el gobar ahí en el metro hidalgo tenemos en zona rosa el cabaretito la cueva de los osos la cueva de los osos ahí por Florida ¿no? en Nichos en Nichos en Florencia perdón en Florencia el taller el almacén el taller el almacén creo que ahí se toca banda ¿no? en el vaquero se toca banda entonces ahí bueno es una recomendación para que visiten todos estos lugares no se los pierdan realmente el ambiente de huevos y se toman una rica cerveza porque el lugar a eso si de pinche calor está chingón que no podemos despreciar una buena cervecita o este y